Hola amigos, bienvenidos a Trastando HD. Hoy quería enseñaros esta película de Hércules que tengo en mi colección. Se trata de Hércules en el centro de la Tierra. Es una película protagonizada por Rex Park en el papel de Hércules, un actor que también es fisiculturista. Y por Christopher Lee, actor que muchos conocerán porque fue Drácula y porque también salía en Star Wars como el Conde Dooku, por ejemplo. Y bueno, esta edición tengo que decir que es una edición DVD, que está dirigida a la película por Mario Bava, un director bastante conocido sobre todo por hacer películas de terror. Y pone aquí, edición de culto, película nunca estrenada en España. Y eso la verdad es que me llamó bastante la atención y por eso me la quise pillar. Bueno, vamos a ver un poco por detrás lo que nos pone. El legendario Hércules baja al averno en busca de una piedra mágica que le permitirá a su esposa recuperar la salud. Una de las películas de culto más pintorescas del gran director de cine fantástico Mario Bava, en donde además cuenta con la participación del mítico Christopher Lee. Un curioso híbrido entre Peplum y el cine de terror con un resultado fascinante. Es una película que dura 82 minutos y es del año 1961. Como veis, está editada por Impulso y os muestro el disco, muy sencillito. Y bueno, tengo que decir que la película me ha gustado, me ha gustado. Tiene ese sabor clásico de las películas de Peplum, películas del género Peplum, películas italianas. Y no sé, me ha gustado. Creo que Mario Bava es muy buen director. Le da el toquecito así un poquito, ¿vale? De género de terror. Realmente de terror no tiene nada. Pero no sé, tiene esa atmósfera, ese ambiente. La historia es un poco la misma de siempre. Todos los Peplums en los que sale Hércules, en los que tiene que salvar a su amada o tiene que rescatar a alguien. En fin, están bastante entretenidas. No se me ha hecho pesada. Sí es cierto que hay un personaje que es un poco patético porque es el alivio cómico de la película. Y está todo el tiempo siendo el payaso, que es insoportable. Lo ves ese personaje y la primera vez ya te cae mal. Y vuelve a repetir sus chistes, sus chistes, sus chistes. Y terminas un poco harto de ese personaje. Pero bueno, está bien la película, ¿vale? Está entretenida. También tiene una pelea con un monstruo ahí de roca hecho de corchopán. Súper mal hecho, pero bueno. También hay que tener en cuenta la época en la que se hizo esta película. Y el presupuesto con el que contaba. El escaso presupuesto, diría yo. Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña revisión de esta película. Hércules en el centro de la Tierra. Una película del género Peplum. Una película que yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Si os gusta el género, claro. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!